¡Suscríbete! ¡Ah, gente! Serán 12.000 pesetas, la mitad por anticipado. ¿Qué ocurre? ¿Y verán a Alfredo? ¿Tu hijo? Belén está de parto. ¿A qué tienes a tu hijo, querido? ¡Es imposible! Todo el mundo debe pensar que el niño nacido muestro, Andrés. Seguí a Belén al bosque y tenía la carta. ¿Y la conseguiste? Diego, soy habitual antes. Aunque antes llegues a ver que don Carlos era su verdadero padre, jamás podrá probarlo.